La historia de un joven cazador y su batalla más grande. Juntos, el cazador y su amado, el arquero, defendieron su hogar de los monstruos que lo amenazaban. Con sus untofos en mano y junto a su amado, el cazador se sentía invencible. Pero hubo veces, muchas veces, en las que el arquero le advirtió al cazador que templara su habilidad con estrategia. Por desgracia, el joven cazador no fue capaz de ver que no hay peor monstruo que el orgullo. Y así, el arquero se marchó hacia otras aventuras, pero dejó un último regalo. El cazador finalmente pudo ver al monstruo, su arrogancia. El arquero tenía razón. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Su orgullo los había separado, pero terminaron la cacería juntos, y fue así como el joven cazador derrotó a su monstruo más grande. ¡Gracias!